...quien ha liderado la conquista de la parada, se podría decir, porque durante años estuvo absolutamente ajena al orden y a la ley. Muy buenas noches, señora Susana. Buenas noches. Felicitaciones por este logro. Y felicitaciones. Creo que todos los limeños estamos contentos de este gran logro para nuestra ciudad. Sí, yo creo que ha sido un paso muy importante para Lima. Además, un paso que hemos venido trabajando desde el año... ...desde que iniciamos el trabajo en el 2011, pero con decisión ya y con normas desde el 2012. Abrir el gran mercado mayorista, declarar que ya la parada no era más el mercado mayorista, sino que teníamos otro. Recordar que la parada nace cuando Lima tenía 700.000 habitantes. Y recordar un poco de quién es la parada. Exactamente. ¿De quién era la parada? La parada es y será de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hoy entregada en uso al servicio de parques, justamente porque todo el Consejo Metropolitano decidió que ese lugar, que ya no era más mercado mayorista, fuese un parque, un lugar de recreación, un pulmón verde en esa zona. Si la familia Canepa haya donado esto, supuestamente, en esa época, hace muchos años, para fines de comercio, de productos perecibles, pues, no debe encadenarnos a ese compromiso si la ciudad ya tomó otros rumbos, ya creció en otras direcciones y necesita otro tipo de mercados. Exactamente. Exactamente. Señalar que las razones que nos llevan a nosotros a decir este ya no es el mercado es la insalubridad absoluta que ustedes han mostrado muy bien en este reportaje. La inseguridad tremenda. Chocleros decían ayer cuántas veces en los camiones los habían asaltado, cuántos cupos tenían que pagar, a cuántas vallas de cupos tenían que atravesar para llegar, o las personas que iban a comprar de los mercados de abastos, también, qué hacían con sus movilidades y cuánto tenían que pagar para que las cuiden. Entonces, inseguridad y insalubridad. La insalubridad, es decir, la suciedad. En la que se trabajaban los alimentos. Yo estoy diciendo que las personas que trabajan ahí son sucias. No, pero los alimentos estaban en un ambiente sucio. Mi respeto por todos los que han trabajado ahí y sobre todo por todas las mujeres, sobre todo jefas de hogar que trabajan en los alrededores con viento, con aire, con sol, que son las personas que van a ir a tierra prometida. Pero fueron razones de inseguridad y de insalubridad. Los últimos días, luego de que nosotros clausuramos el 2 de marzo el exmercado mayorista de la parada, la acumulación de basura ha sido de 50 toneladas de basura, las ratas, todos los vectores. O sea, realmente el rescate sanitario era indispensable y tomé la decisión y la dirección de esta operación de rescate sanitario de parte de Enrique Aguilar, nuestro jefe de seguridad, el coronel Enrique Aguilar y todo el equipo. Susel Paredes en fiscalización, Lucy López en salud. Todo ese equipo municipal ha entrado, ha ingresado 800. De la fuerza del serenazgo, ¿no? De serenazgo, por supuesto. Más de 400 serenos ingresaron esa madrugada. Nos imaginamos que le encantaría y probablemente sería muy merecido dedicar mucho rato a las felicitaciones, pero en realidad tenemos que concentrarnos en algunos aspectos que todavía pueden generar problemas. Por ejemplo, ya ha quedado claro que Malsón Urbina va a liderar una serie de denuncias en su contra, porque él ha declarado que todo esto es ilegal, que hay un montón de delitos. ¿Usted está preparada para afrontar eso? ¿Como lideresa de la municipalidad ha sido bien asesorada? ¿Están seguros como municipalidad que no hay delitos, que no se ha hecho nada mal? No. Y se lo pregunto no por usted, sino porque si se ha hecho algo mal puede revertir. No va a revertir, ni puede revertirse una decisión de la magnitud que hemos tomado, que está muy bien respaldada en lo legal. Susel Paredes ha llevado al ejecutor coactivo como gerente de fiscalización. El ejecutor coactivo tiene todas las potestades de decretar una clausura administrativa de un bien público, como es este, en el caso de Serpar, por condiciones como las que nosotros hemos esgrimido. Pero no teme usted que algún juez acoja las pretensiones de Malson Urbina y por ejemplo salgan con alguna acción de amparo o algún otro tipo de acción constitucional. Te puedo decir que de las últimas, desde el 2, porque las han parado todas. Las anteriores que eran como 34 acciones de garantía, amparo y habías corpus, del 2012 todas fueron archivadas. Desestimadas. Todas desestimadas. O desestimadas o les dieron a trámite y finalmente se archivaron. Todas. Y las de ahora, que han sido 7 y a 5, han sido desestimadas. Entonces, nosotros estamos seguros del camino que hemos elegido. Legalmente estamos seguros. Pero estamos seguros legal, política, éticamente y socialmente. Como alcaldesa de la ciudad de Lima, estoy segura que eso era lo que había que hacer. Nos hemos preparado para esto. Por ejemplo, hemos sufrido reveses. Los grandes cambios son muy difíciles. Son muy difíciles. Lo hace usted en un momento en el que su popularidad estaba baja, lo cual en realidad es una ventaja, porque no tiene mucho que perder. ¿Cree usted que con esto va a mejorar su nivel de popularidad? Mira, no estoy pensando en mi nivel de popularidad en este momento. Yo he estado pensando todo este tiempo en cómo retomábamos el control de ese centro de la ciudad de Lima, del centro de la Victoria, que estaba en esas condiciones. Esto no lo podíamos seguir permitiendo. Es fácil pensar en la política como una especie de, ya, ahora soy alcaldesa, después me presento para otra cosa, o me voy a la reelección, como un trampolín, como una carrera política. Pero hay insinuaciones de su parte de que va a ir a la reelección. Con este buen momento que está viviendo, ¿usted no podría aprovechar para de una vez definir si va a ir o no a la reelección para la alcaldía? No estoy pensando en la reelección en este momento. Estoy pensando en que mañana... No esté en su agenda, como decía la señora Nadine. No, no, no. No estoy pensando en la reelección. En su momento se decidirá. Este no es momento para decidir asuntos vinculados a... Pero sí lo está contemplando. Mira, lo importante para mí en este momento es tierra prometida. Allí hay 1.500 personas. 1.500 personas que en este momento trabajan en los alrededores y que están inquietas. Entonces, hemos firmado con ellas, básicamente son jefas de hogar, son minoristas de perecibles, de choclo, de papa, de cebolla, de tomate... ¿Para ofrecerles qué? ¿Para qué? No, ellas ya firmamos el contrato. Este es un contrato muy importante porque al lado de Santanita van a tener ellos el mercado, la tierra prometida, que son 4 hectáreas, 4 hectáreas más o menos, que es propiedad municipal. Y los vamos ya al contrato. Es muy importante porque les da ellos... ¿Y qué garantiza que eso no se convierta en la nueva parada? No, porque les da ellos la posibilidad... ¿El tamaño, las personas o que son lo mismo? No, la gestión. La gestión. Nosotros estamos... Ellos van a financiar a través del pago de su alquiler, pero nosotros vamos a hacer todo el perímetro con Emilima, los paraderos, el orden, los cercos... La limpieza. La limpieza. Todo eso está contemplado en el contrato. ¿Cuándo empiezo el parque... Ya comenzó desde el momento en que se desmantelan todas estas instalaciones que son precarias, que habían merecido riesgo alto por defensa civil. Desde ese momento entró la maquinaria, desde ese momento se aplana, quitaremos el desmonte y ya empezó. Hemos preparado el expediente técnico, tenemos los recursos, casi 10 millones de soles, y este parque del migrante no es un parque bellísimo que se hace por el gusto del capricho de una alcaldesa. No. En ese lugar no hay un lugar donde los hijos de San Cosme, de Cerro El Pino, los hijos de las trabajadoras de Gamarra puedan tener una ludoteca, pueden tener polideportivos, pueden tener todo eso. Esto... Ese es un video que va a ilustrar cómo va finalmente... Ese es el gran mercado mayorista de Santa Marta. Claro, ahí van los comerciantes, ¿no? Miren, este es la tierra prometida, claro que sí. Y este es lo de ahora. Y ese es el parque, ¿no? Este es el parque. ¿Y en cuánto tiempo podremos tener este resultado? Entre cuatro o seis meses. La primera etapa es todo lo verde que ven ustedes. Ya, entonces cuando inaugura el parque, el migrante ahí se lanza la candidatura a la reelección. Centro Policial, Centro para la Capacitación. Fíjate que está al lado de Gamarra. Nos queda muy poco tiempo y evidentemente esa va a ser una obra muy importante y vamos a tener ocasión de hablar de la obra, pero no podemos dejar de preguntarle por las dificultades que atraviesa en este momento. Está en las noticias que el 25, si no me equivoco, van a debatir su vacancia otra vez. Bueno, será la cuarta o quinta vacancia que más debe ser el mismo señor que presenta vacancias. Creo que no ha habido un alcalde que haya intentado sacarlo tantas veces. Oye, no me han dado un minuto de tregua. He tenido tres elecciones en medio. No sé cuántos impedimentos de hacer publicidad. Esta vacancia es por el préstamo. ¿Está usted segura que no hay nada ilegal? Se discute mucho sobre la parte ética, que usted quizá debió ir a otro banco. Después de todo lo que ha pasado, ¿no hubiera preferido ir a otro banco? Mira, yo pregunté, ¿soy funcionaria o no soy funcionaria, mi abogado? Sí, eres funcionaria. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a pedir un préstamo por el conducto regular? Sí, tienes derecho. Hay ochocientos y pico de personas que son funcionarias y piden. Yo soy mujer de trabajo desde los 17 años. Yo quiero pedir un préstamo. Tenía una necesidad especial en ese momento y como no tengo tapaditos, tenía que pedirlo. Y lo pedí por mi comisión de funcionaria. ¿Pero no pensó que podían aprovecharse sus enemigos de esto? Bueno, mis enemigos se aprovechan. Uno puede cometer errores, pero para hacer las cosas bien. Al parecer usted es una persona honesta. Entonces, este, digamos, es uno de los bastiones que tiene. Que es una persona honesta. Y esto, precisamente, pone en cuestión esta cualidad vuestra. Yo creo que lo he dejado claro en la sesión del Congreso de la República, claramente establecido de que tenía el derecho, de que soy funcionaria, de que no hay problemas de carácter legal ni de carácter ético. Pero acepta que fue un error político de repente. Porque yo no decido los términos en que me entregan un préstamo. Si yo decidiese los términos, si hubiese tenido en un tiempo récord en relación a los que piden cualquier otro trabajador de la municipalidad, si me hubieran dado menos interés. No. Yo pago todos los meses y me descuentan de planilla. O sea que eso, para mí, está saldado, está claro. ¿No fue un error político, alcaldesa? Miren, yo he cometido otros errores. En este sentido, yo no creo que sea un error político. Otros errores he cometido, porque quien quiere hacer cambios de fondo en la ciudad, como la reforma del transporte, ahora, esa es mi preocupación. Mi preocupación es, en estos meses ya tienen que ir los corredores complementarios y los buses azules empezarán por el primero. Lo cual es una preocupación de toda la ciudad y va a merecer una entrevista completa. Claro, correcta. Esas son mis preocupaciones. Para hablar de transporte. Oye, las medidas a veces son impopulares hasta que se ven los resultados. Tenemos acá un resultado, hay un resultado, hubo que pelearla, hubo que trabajar mucho, no todo fue fácil. Los conflictos son parte de los grandes cambios y yo espero cumplir y servir a mi ciudad, que para eso estoy. Esperamos lo mismo, señora Susana Villarán. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, al contrario, les agradezco a ustedes. Muchas gracias y reiteramos las felicitaciones del caso por este gran logro en la parada.